Pasaste de moda para mi, not even if you got on your knees Búscate otro papi chulo, tu para mi ya no vale un... Shut up No 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 Yeah Cada vez que me dicen que me dejaste un mensaje No puedo creer que todavía tú me persigues You say you're missing all the time we share together But you play around on me and now I'm from Pokemon Viene, es muy tarde ya, ya no vengas a llorarme porque tú ya... Pasaste de moda para mi, not even if you got on your knees Búscate otro papi chulo, tu para mi ya no vale un... Shut up I heard that you miss my style of love, but baby there's something you should know Búscate otro papi chulo, tu para mi ya no vale un... Shut up Cállate la boca... Cállate, 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 cállate la boca... Te he dicho con mi amor y al fin me traicionaste Pero él no tiene el sabor que me probaste Y ahora estás en mi mano, no sé que te gustó, te gustó, te gustó, yeah Ya no dejó el tarde ya, ya no vengas a llorarme porque tú ya Pasaste de moda para mí, para mí Búscate otro pa' mí, chulo, tú para mí ya no vale un I don't let you miss my sound of love, but baby there's something you should know Búscate otro pa' mí, chulo, tú para mí ya no vale un Búscate otro pa' mí, chulo, tú para mí ya no vale un I don't let you miss my sound of love, but baby there's something you should know Búscate otro pa' mí, chulo, tú para mí ya no vale un Cállate la boca, cállate, cállate, cállate la boca Ya tú me pasaste de moda para mí, no vengas llorando donde mí Not even if you got on your knees, un papi como yo no es para ti Lo que te digo que te quede claro, claro, no toques a mi puerta llorando, llorando No pierdas tu tiempo esperando tú por tu rumbo y yo por mi lado No me gustan de ya, ya, yo sé que te gusta para aceptar la realidad No tengo tiempo para ti, shut up, cállate, cállate ya Shut up Pasaste de moda para mí, but a mí I think you got on your knees Búscate otro pa' mí, chulo, tú para mí ya no vale un Shut up I know that you miss my sound of love, but baby there's something you should know Bújate otro papi chulo, tú para mí ya no vale uno Shut up Bújate otro papi chulo, tú para mí ya no vale uno Shut up